Música Continuamos con nuestros amigos invitados, los directores de la Cámara de Comercio, Luis Portocorreo de Arostegui y Jorge Caballero Pasos. Continuamos, el tema de cómo está la economía en estos más de 20 días de paralización. Luis, a ver, empezamos. Bueno, como ya te habían manifestado ayer, más o menos a grosso modo, estimamos que por día se está perdiendo alrededor de 300 mil soles. Esto es una cantidad a grosso modo, aproximado porque desgraciadamente estamos coadaptados en nuestra libertad de transitar libremente, de ir a la oficina a poder trabajar con las diferentes estadísticas que tenemos para poder nosotros dar un monto. La cifra más exacta. No, más exacta, pero más o menos analizando en forma general, creemos que hasta ahorita ya las pérdidas deben ascender entre todos los sectores en promedio de 5 o 6 millones de soles en lo que va del paro. Y si seguimos así, pues no sé a dónde vamos a llegar. Los negocios vinculados a la Cámara de Comercio, además de los que están asociados a la Cámara de Comercio, no están funcionando debidamente. Sí, no están funcionando. O sea, es que prácticamente todos los negocios que están en las avenidas principales y hasta los que están en la periferia y la ciudad están cerrados. Muchos están cerrados por miedo, otros coactados porque están amenazados. Y muchos otros, lo que yo lo hago, disculpa que me ría, pero muchos que están apoyando, que están marchando y encima les rompen las lunas, les tiran piedras, agreden la propiedad. O sea, están siendo partícipes del paro, están apoyando el paro y encima sufren la agresión, sufren el destrozo de su propiedad. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que están actuando por miedo, por miedo. ¿Qué pasa con el Hotel Centenario? Es lamentable que haya pasado algo tan delicado y prácticamente es algo que yo no concibo en mi mente, que se destruya de una manera tan irracional a una propiedad. Es un hotel, ¿no? Claro, que podía ponerle riesgo al turismo. Además, el turismo desde un comienzo se comprometió con la sociedad civil de apoyarles económicamente, con la finalidad de que les dejen trabajar. El turismo apoyó el sector turismo. El sector turismo ha estado dando víveres, ha estado dando dinero. Sí, ha estado comprometido. Y eso hay pruebas. Y lo único que querían era que los dejaran trasladar a sus pasajeros, a sus pasajeros, que no les hicieran problema. Y para evitar era que iban a utilizar vías alternas. O sea, por otro lado, para no cruzar la ciudad y todo eso, lo pidieron. Y se lo aceptaron, sin embargo... Pero apelaron un vehículo diciendo que las empresas de turismo no son afectadas, hay que afectarlos y apelaron un bus. Lógicamente, la gente no piensa, actúa irracionalmente. No sabe el perjuicio que le va a causar, no a esa empresa o a ese vehículo, el perjuicio que le va a causar a la región. A los que vivimos acá. A los que vivimos acá, porque al tú tratar así al turista, el turista no va a regresar y ese turista va a ir a dar una imagen negativa de nuestra ciudad. No, no vayan a Madrid porque ahí son belicosos, tu vida puede ser en peligro. Es lo que pasa en otros departamentos como Cusco, cuando hay huelgas y paros. Yo que trabajo cinco años en turismo en Cusco, te puedo decir que en los tiempos que han habido paros y huelgas, ha habido dos, tres, cuatro meses de recesión. No había turistas. Y hay otro punto acá. Por Constitución todos nosotros tenemos derecho a expresar nuestra opinión y a hacer un paro. Y estos paros, o sea, se dan. Pero siempre tienen que ser pacíficos, porque no hay que olvidar que los derechos de uno terminan cuando comienzan los derechos de otro. Entonces no se puede atentar contra la persona humana porque apedrar los riesgos que se trae, porque no sabemos qué hay al otro lado de ese vidrio. Puede haber hasta una criatura. Porque se han apedrado, no solamente se han apedrado locales comerciales, se han apedrado también propiedades. O sea, todo eso hay que tener en cuenta. Yo he visto, por ejemplo, circular en moto, que también es un riesgo, pero he visto hasta una criatura en moto y a esa moto le han llovido piedras que gracias a Dios no le cayó la criatura. O sea, hay muchas cosas de esto y eso es lo que escapa del control. No sabemos quiénes serán estos, si son infiltrados, si son, qué sé yo, porque hay muchas, muchas versiones, pero el tema es lo que genera, este riesgo que genera y que ahuyenta a la población. La población ahorita está temerosa. O sea, y por eso es que también le pedimos al gobierno ya una decisión para que esto termine y poder seguir desenvolviéndonos normalmente. Claro. Hay gente, bueno, digamos, ciudadanos o manifestantes que tienen esta idea, que puede ser de repente un poco que pueden incomodarlos, pero dicen, no, este, como... Hay que afectar a los empresarios, hay que afectarles a sus bolsillos, ¿no? Como si esto, este prejuicio solamente sería con ustedes. ¿Eso es así o...? Es totalmente negativo. No nos olvidemos que todos estos días de paro las empresas tienen trabajadores y esos trabajadores van a cobrar. Tienen que cobrar normalmente. No se les puede descontar. Porque eso no es su culpa. No, tampoco es culpa de las empresas. Pero, sin embargo, las empresas sí dejan de percibir. O sea, la pérdida, si hablamos cosas razonables, la pérdida es en su mayoría para los empresarios. En su mayoría. También están los pequeños empresarios que son dueños de su propio negocio que obvio están perdiendo. El que vive el día a día, obvio que está perdiendo. Pero no son... Ustedes tampoco... O sea, los negocios tampoco son una isla de la economía regional. Pues eso... Si la empresa no tiene ingresos, tampoco compra. Así es. Así es. Y finalmente termina... Termina esto, termina afectando... A toda la cadena. A la cadena. A la población. Exactamente. A la población que precisamente quieren defender. Por supuesto. Por supuesto. O sea, es una cadena, ¿no? Es una cadena económica. Esa figura, esa idea de que paramos, pues, para golpear a los empresarios. Eso, digamos, es estúpido, ¿no? No, es que no tiene... Es ilógico, ¿no? No tiene criterio para analizar las cosas. Exacto. Falta mucho criterio para analizar la situación. Y eso hay que verlo con mucho cuidado, porque... Este... Empresas que estén con las justas nos pueden llevar a borde de la quiebra. Y si quiebran... Y las empresas quiebran. Por supuesto que quiebran. Las empresas quiebran. Por supuesto que quiebran. Eso no es broma. No es que... Quiebran. El dinero sale de todas las mangas. No, las empresas quiebran. Y si quiebran... Y si quiebran... Hay un sector de la población que se queda sin trabajo, claro. Y eso hay que analizarlo. Y hay que verlo con mucho cuidado. Y no hay que olvidarnos... Disculpa que te interrumpa, Jorge. No hay que olvidarnos que la mayoría de empresas aquí trabaja con préstamos. También. Con préstamos bancarios. Con préstamos hipotecarios. Con préstamos hipotecarios. Con cajas. Con bancos. Con todo tipo de instituciones financieras. Con instrumentos financieros. Porque desgraciadamente la economía de un país en desarrollo es así. Las grandes potencias en cualquier parte del mundo todos trabajan con préstamos. El grupo Romero. El grupo Brescia. Los grandes grupos comerciales del Perú trabajan... No de repente con préstamos internos pero préstamos internacionales. Igual los empresarios locales del Perú igual trabajan todos con préstamos. Porque es una forma de... Y las fechas de pago. De pago. Tienen que cumplirse. Entonces aquí no hay que... Que porque hubo paro la caja o el banco te va a... Te va a prorrogar 15, 20 días. No, no. Pero no los intereses. Pero no los intereses. Las moras. Las moras. Todos los montos heridos se los cargan. Te los cargan. Entonces hay que ver también ese punto. O sea, llevar una paralización de ese tipo a este grado y tantos días... Y pensar que eso se afecta a los empresarios. Eso es algo ilógico. Quien se afecta es toda la cadena económica que son pues el empresario, el que compra, o sea, es una cadena, el minorista, mayorista, todos, todos sufrimos los embates. Todos. Hasta los que venden en mercado, hasta los emolienteros, los que venden anticuchos, o sea, la economía, toda la cadena económica sufre. Hasta el que tiene su tiendita, la esquina no vende. Tiene que estar cerrado. Y dime a esa gente que el día a día ingresa para poder comer. Y si no vende, ¿qué va a hacer? Y para terminar, les pongo más o menos hasta dónde hemos llegado con estas negociaciones, el gobierno central, el gobierno regional, los representantes que ahora están en las manifestaciones. Por ejemplo, el resumen de estas 20 pedidas, creo que en cuatro puntos. Primero, que era la exclusión de la 015 a la región de Madre de Dios, atención al sector agrario por el tema de las inundaciones, el consejo de ministros centralizado, y después el tema minero. Son los cuatro puntos de la plataforma. La respuesta del gobierno es donde se ha avanzado, donde se han dado las negociaciones, el gobierno ha cedido para excluir a Madre de Dios, o derogar la 015. Derogar la 015. Derogar la 015 y sacar una norma paralela que se va a aplicar a la minería ilegal. Ahí va. A la minería ilegal. Eso es lo que ha declarado medios. Para último, no, porque parece que eran los cuatro distritos que quedaba ahí. No, pero ocurre si ha declarado que es... La norma va para la minería ilegal. O sea, se excluye a todo el departamento, pero paralelamente se saca una norma para la minería ilegal, que va a afectar a esos cuatro distritos. Esa norma habría que verla. Lógico, habría que analizarla. Y eso es lo que está demorando. Tenemos entendido que eso es lo que está demorando. Pero eso era lo que... Además, creo que FEDEMIN, que también participa de esa negociación, Eduardo Rosarona lo dijo, lo que ellos quieren, ¿no? Lógico. Claro. Tenemos entendido eso. Ya. O sea, y encima de esto le han sumado estos 100 millones. Porque una de las cosas que faltó decir, cuando vinieron el día domingo, nosotros por todos los medios le dijimos a todos los que estaban ahí, la falta, la falta que hacía el Estado en Madre de Dios. La falta de presencia. Que aparte, porque no estaba acá, que todo el mundo sentía una inaversión hacia el Estado por el tema de que, con todo el desastre natural que ha habido por dos meses, no ha habido ninguna autoridad, ninguna, solamente INDECI, son los únicos que han estado acá viendo el tema de las inundaciones. No ha habido ningún funcionario del Estado que haya venido a ver ese tema. Le hemos hecho reclamo que por años nosotros somos olvidados del gobierno central. Todo eso se le ha dicho. Todo eso se le ha dicho al gobierno. Y que vea cómo soluciona. O sea, vuelvo a repetir, nosotros no somos quién le vamos a decir a los gobiernos ni a las autoridades cómo hacer las cosas. Solamente hemos dado nuestra opinión. Un punto de vista. Un punto de vista. Que puede ser que unas personas pueden estar de acuerdo y otras no. Ese es el derecho que tiene cada uno. Y finalmente, el tema de esto de... Bueno, ya está fijada una fecha por el Consejo de Ministros, ¿no? ¿Esa debe ser así? Primera quincena de junio. Nosotros hemos... ¿Voy a ser de que una semana? No, se está pidiendo que sea ya, ya. Pero de acuerdo a lo que habíamos escuchado, tienen un rol sobre esto para ver cuándo se va a llevar a cabo. También pensamos nosotros que esto debiera de ser cuanto antes. Pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Cuando se dio un Consejo de Ministros acá en nuestra región, tenemos que tener proyectos para presentar. Proyectos. No, no ideas de proyectos. No, proyectos. Proyectos de inversión pública. Entonces es mejor que sea en junio para tener algo con peso, un proyecto bien sustentado para que se dé. Si no son puras palabras. Y las palabras se las lleva el viento. Entonces, cuanto más tiempo tengamos para presentar, buenos proyectos van a ser mejores. Inclusive, disculpa que te corte, yo se iría de la idea de que antes de que se dé esta reunión que está programada para el 15 de junio, ya se trabaje con los viceministerios para presentar los perfiles de proyectos, cosa que cuando venga esta comisión ya nos dé resultados, como ha pasado en otras regiones. Yo he visto en otras regiones que el gobierno regional de la mano de la sociedad civil y todos los gremios han participado en la elaboración de proyectos, lo han presentado antes de que sea el Consejo a los viceministerios, los viceministerios lo han trabajado y de esa manera, cuando ya el Consejo se ha presentado, les ha dicho, señores, teniendo este proyecto, para este proyecto se desembolsa tanto, para tal proyecto, entonces ya tener respuestas, o sea, tener ya prácticamente soluciones. Y no en ese momento decirle que tenemos este problema, que sufrimos de eso. No, el Consejo Centralizado es para ya que ellos tengan en la mano perfiles de proyecto para que ellos aprueben, y si es factible presentarlos antes a los viceministerios y lo trabajen, es más factible que ellos ya vengan con una solución al problema, que sería lo ideal. Por ejemplo, siempre he conversado acá con las personas que visitan este programa, hablan de un megaproyecto de actividades económicas alternativas a la minería, por ejemplo, eso es un proyecto muy grande, ¿no? Claro. Ahorita uno de los proyectos que se le debe dar prioridad es, de todas maneras, a la central hidroeléctrica de Inambari. Y eso es, Jorge, lo que tocó. Es un tema que hay que discutirlo, además. Hay que discutirlo, y eso hay que verlo. Y ahora estamos convertiendo en temas ideológicos. Con eso aseguraríamos la energía eléctrica para 45 años más. Exacto. Y eso es lo que... Entonces, desarrollar la industria acá, las frutas se nos cubren los árboles, cuántas cosas suceden porque no tenemos energía eléctrica, porque no somos competitivos. Entonces, esas son cosas que hay que debatir, ver las alternativas, eso es lo que hay que ver. Y de hecho, sea de paso, eso es un punto, Jorge, ¿te acuerdas? Es un punto que tratamos, que le dijimos al ministro, al premier, que el primer objetivo, la primera prioridad que tenemos para desarrollar otras actividades es la creación de una hidroeléctrica. Porque de esa manera vamos a tener energía de calidad, energía barata, y vamos a poder nosotros invertir en otras actividades económicas como la industria, agroindustria, y así poder salir adelante. Porque si la médula, la columna vertebral de toda actividad económica es energía, como lo es el combustible para la minería, entonces, lógico, si no tenemos energía de calidad, no tenemos energía barata, no vamos a poder competir con otras regiones. O con otros países. O con otros países. No podemos vender nada a nadie. Y si el proyecto es de envergadura grande, podemos hasta venderle energía al Brasil y tener un canon. Entonces, tener regalías. Entonces, eso es lo que le hemos planteado, le hemos dicho al premier. A eso hemos ido, no hemos ido a negociar nada, a decirle, ¿sabe qué, señor premier? Nosotros pensamos así, y así tiene que ser, no es así. Por eso digo, vuelvo a repetir, desgraciadamente, hay pseudo periodistas, pseudo medios de comunicación que se encargan de desinformar tan solo con el simple hecho de azuzar a la gente y de encontrar en todo esto un chivo expiratorio, un cabezo turco. Y a alguien que no, simplemente fue a dialogar, no fuimos a hacer nada más. No es un pecado dialogar. No fue a tratar, ni a negociar, ni a firmar nada. No tenemos esa fuerza. Por eso es que nosotros no tenemos esa fuerza, es lo único. Nosotros no tenemos rango de congresista ni nada. ¿Cuántos socios ahora tiene la Cámara? Mira, la Cámara, como se lo dijo, yo creo desmentir, aquí en tu canal, así abiertamente, con nombres, porque no me gusta, al señor Percy Núñez, que en un momento dijo yo, en este momento me voy a desafiliar de la Cámara. El señor no es miembro de la Cámara hace años. Bueno, él nunca ha sido socio. Nunca fue socio. Cuando yo era presidente, nunca fue socio. Lógico. Nunca aportó la Cámara. Entonces, ya, ahora, para ir al otro, a la pregunta que me haces, la Cámara está abordeando los 100 socios. La Cámara, ¿te recuerdas que antes eran 20, 30 personas? Como lo dijo Núñez, 20 gatos. Y todavía se ha expresado de una manera tan despectiva de los socios, ¿no? Y eso no se le puede perdonar tampoco, porque los socios no son gatos. Son empresarios, miles, formales, formales, ¿no? Entonces, para refrescarle la memoria, señor Percy Núñez, no son 20 gatos, son 100 personas, empresarios, que son formales y que pagan impuestos y que aportan a la economía de la región. Pagan sus impuestos, pagan planillas. Pagan, ¿cómo se llama? Lo que son temas AFP, CTS y todas esas cosas, beneficios sociales. Todos los productos habidos. Y le pagan a los principales contribuyentes. Son las empresas, además, digamos, importantes de Mareo. Y es una función y una propuesta de este Consejo Directivo, asociar a más personas. La Cámara de Comercio se tiene que fortalecer más. ¿Por qué? Porque la Cámara de Comercio tiene que representar a la… No es solamente la Cámara de Comercio es el gran empresario. El pequeño, mediano, hasta el que vende en la esquina, en la tienda. Todos pueden ser socios de la Cámara. Y la Cámara no se ha pidiendo que se aporte mensualmente una cantidad exorbitante. Son 30, 50 soles que la Cámara recibe de aporte de socios. La Cámara tiene que pagar un local, tiene que pagar personal, tiene que… ¿Tú sabes? Ahora hay servicios. Tiene servicios. Ahora hay servicios que… Que brinda servicios. Brinda servicios, exacto. Y queremos mejorar… Es una labor que de este directorio, que presido yo, mi vicepresidente Jorge, y tenemos ocho directores, es nuestra finalidad y es nuestro plan estratégico. Ampliar la cobertura de socios, dar mejor servicios y dar otro tipo de tratativa. O sea, que ya no se vea la Cámara como en años anteriores, que sea muy elitista. Además, ahora veo que… Una visión más amplia. Una visión de región. ¿Qué región queremos? Exacto. Como madridocenses. Y por eso nos hemos involucrado en este tema. ¿Se ha comprado el pleito? Nos hemos comprado el pleito y hemos terminado siendo los malos de la película. Y vuelvo a repetir, nosotros fuimos los primeros en reclamar. Y eso nadie nos lo va a quitar. Nadie, nadie nos va a quitar el hecho. Y cuando decimos, nadie hizo caso. Dijimos, nos están llamando narcotraficantes. Nadie hizo caso. La región, nada. Entonces, ¿qué se hizo? Fue llamar a la SONAR para que explique. Exacto. Y eso no era el tema. El tema era que teníamos que estar excluidos, ¿ya? Y que el 015 nunca se iba a haber dado. Si desde el principio, desde que se dio, desde el 31 de octubre, se hubiera visto la anticonstitucionalidad de esa norma, ¿ya? Hubiera salido. Y eso no éramos nosotros. Esa era la labor del congresista. Esa es la labor del congresista, por supuesto. Ah, no, que labor del congresista. Pero está ahí. Ahora está haciendo huelga y hambre el congresista. Claro, pero al principio también él desconocía de qué artículo estábamos hablando. Y él tiene asesores, mucho más que... Por supuesto, nosotros no somos políticos. Muy bien. Gracias, Lucho. Gracias a ti por permitirnos haber salido, llegar a tu teleaudiencia y que de forma clara, sencilla, sin ánimos de exacerbarse, explicar la verdad de las cosas, la realidad de las cosas y no tergiversar. Las cosas son como son. Acá nosotros venimos a decir la verdad, no tenemos nada que temer, nosotros no hemos hecho nada malo, no tenemos cargo de congresista, no nos consideramos traidores, como se nos ha tildado últimamente, ¿no? No somos traidores. Están comprometidos con esta reacción, muy seriamente. Por supuesto, al 100%. Si no, ya nos hubiéramos ido. Si no, ya nos hubiéramos ido. Nosotros vivimos y trabajamos acá y queremos seguir acá. Tú estás mucho tiempo acá. Yo tengo 14 años. 14 años sin madre de Dios. Tú eres de Lima, ¿no? Además eres ingeniero electricista, ¿no? Electrónico. Electrónico. Hubieras desempeñado tu profesión, digamos, en otras actividades. Yo ya tomé agua del tapopata y ya me quedé acá. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Qué encantadora esta entrevista. Vamos a la pausa comercial del canal. Volvemos con un poco más en el programa. Vamos a la pausa comercial del canal. 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 Vamos a la pausa comercial del canal.